Y aquí que es lo que van a alegar los aplaudidores de los guachos. Menos de 24 horas después de que el ejército asesinara a una enfermera allá en Nuevo Laredo, mataron también a una niña de 8 años. Esto ocurrió en uno de estos actos irresponsables de los soldados. Es que ya no hay palabras de verdad. ¿Saben qué es lo más grave? Que los defienden. Que hay gente que defiende estas barbaridades. Que en el caso de la enfermera, la culparon a ella, a su esposo y a su hijo que viajaban en esta camioneta que ustedes ven aquí. En esta camioneta los culparon porque llevaban los cristales polarizados. Y ellos tienen la culpa de que los soldados, antes de investigar, disparen y ya después investigan. Así de estúpido. Yo les pregunto, ¿y aquí quién va a tener la culpa? ¿La niña? ¿En serio? No mames, de verdad. Lo que está pasando con el ejército es ya, ya insostenible. No aplaudan esto, les puede tocar. En cualquier momento. A cualquier hora. Porque están en las calles. Y porque no tienen preparación como policías. Porque ellos están entrenados para esto, para disparar. Al menor movimiento. A la menor situación que les pueda significar a ellos un riesgo. Como por ejemplo que viajes en una camioneta con cristales polarizados. Ese es el problema. Y lo aplauden. Pueden buscarlo en todos los medios. Porque de hecho, hay muchos que llegan y dicen que es mentira lo que estamos subiendo. Militares de la Guardia Militar. Porque eso es Guardia Militar. Ayer entró un imbécil a decir que es nacional. Nacional. Se llama Guardia Nacional, aunque no te guste. Dice el aplaudidor de guachos. Son militares. Están, desde ahora, aunque desde el inicio, ahora ya legalmente, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Militar está formada por guachos. El 3%, solamente el 3% de los 130 mil elementos que tiene, fueron de los que se inscribieron y que venían de la sociedad civil. Todos los demás vienen del ejército, de la expolicía federal y de la marina. Son militares, es Guardia Militar, aunque no les guste. ¿Les da vergüenza que sea Guardia Militar? A mí sí, ¿eh? Y por eso la nombramos así. Como una forma de señalarlos, de despreciarlos, porque no le podemos tener afecto ni respeto a estos criminales. Ningún respeto, ¿eh? Ninguno. Seguramente, como los que mataron a la enfermera, iban tapadísimos de droga, porque les fascina. Son adictos. Hay dentro de las Fuerzas Armadas, un altísimo, altísimo índice de adicciones a las drogas y al alcohol. Militares de la Guardia Militar asesinan a niña de 8 años. El segundo caso en 24 horas en Nuevo Laredo. En un nuevo episodio que ha sacudido a Nuevo Laredo, Lidia Galván, de 60 años, y su nieta Iris Yajaira, de solo 8, fueron víctimas de un ataque perpetrado por elementos de la Guardia Militar en la colonia Palmares. Este incidente ocurrió menos de 24 horas después de otro caso similar. El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Chiapas y Río Bravo, cuando el vehículo Cobalt que conducía Galván fue embestido intencionalmente por una camioneta de la Guardia Militar. Tras el impacto, uno de los soldados disparó contra el automóvil, hiriendo a la pequeña Iris en la cabeza. Desesperada, Lidia tuvo que desplazarse al asiento trasero y salir por una ventana pidiendo auxilio a los propios militares, quienes al percatarse de la gravedad de lo sucedido, trasladaron a las víctimas al Hospital General. Trágicamente, Iris Yajaira falleció a causa de las heridas, o de la herida. Lidia Galván, aún conmocionada, relató el horror que vivió. Cuando vi a la niña desangrándose, le grité, muévete Iris, muévete, ella me contestó, pero estaba perdiendo mucha sangre. Pedía ayuda a los soldados, pero al principio no me ayudaban, parecía que no querían acercarse. Salí por una ventana y le grité a los soldados y a los de la Guardia Militar. Les dije que por favor me ayudaran porque mi hija se estaba muriendo. Y me dijeron, ¿cuál hija? Dije, tengo una niña ahí. Y les dije, ustedes me la hirieron. La verdad, ustedes me tiraron, señaló Lidia. Agregó que les dijo a los militares, ustedes me chocaron y me hirieron a la niña. Y ya nomás se miraban el uno al otro. Ya me ayudaron a sacarla rápido, pero ya había tirado mucha sangre, mucha sangre. Enfatizó la afligida mujer en una patrulla de la Guardia Militar. Ambas fueron llevadas al hospital general donde la pequeña falleció. El ataque que guarda similitudes con el caso de la niña Heidi ocurrido el 13 de agosto de 2022 y que permanece impune, vuelve a encender el debate sobre los abusos cometidos por el personal militar de la Sedena y de la asquerosa Guardia Militar en contra de la población civil. En ambos casos, las víctimas eran menores de edad que junto a sus familias se encontraban en circunstancias ajenas a cualquier actividad delictiva. Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial clara sobre las razones que llevaron a los asquerosos guachos a abrir fuego contra Lidia e Iris. Cabe destacar que cuando familiares de la menor arribaron al lugar de los hechos, fueron agredidos por el personal militar que les arrogaron gas lacrimógeno. Este nuevo caso aumenta la presión para que se investigue a fondo y se castigue a los responsables en un contexto donde los militares en 24 horas han asesinado civiles. La noche del viernes fue victimada la enfermera Yuricier Rivera Elizalde de 46 años, cuando iba con su esposo e hijo de 9 años en Eva Sábano y Mikiwana. Y todavía los agreden con gases lacrimógenos. Es la abuela. Ahí están los héroes de los apendejados que les aplauden. ¿Cómo me gustaría que les pudieran hacer un antidoping a todos estos cabrones? Para que se dieran cuenta cómo andan en las calles. Aquí está la niña de 8 años de edad. 8 años. Iris Yajaira. Es que no tiene de verdad, no tienen abuela. No hay forma de justificar esto. Iris y Heidi. Dos niñas que mató el ejército allá en Nuevo Laredo. Pinches criminales. Ojalá se pudran en el infierno. Y los que les aplauden. Ojalá lo padezcan, cabrones. Ojalá. Para que dejen de estar justificando esta barbaridad. Ojalá. 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 Gracias por ver el video.